España, en España particularmente, y claro, él está muy comprometido con esto. Ya veremos qué marcas pueden sumarse a esta gran misión de evolución que tenemos. Hablas del central, no sé si también se ha hablado de un delantero, no sé cómo lo ves antes del cierre del mercado. Yo creo que tenemos una gran delantera, pero la verdad es que hay gente mucho más preparada que tienen ustedes aquí todos los días, empezando por David y siguiendo por Gerardo, que seguramente pueden comentar mucho más a profundidad de los temas deportivos del club. ¿Siente presión por las expectativas que está generando a la afición y a todo Gijón? No, presión no. Compromiso y responsabilidad sí, muchas, por supuesto. ¿Y en esa marca Asturias qué papel juega Pachuca? ¿Qué papel juega David en todo esto? El que quieran jugar. Yo creo que aquí se trata de sumar. Y cuando uno comprende lo que significa que España tenga esa posibilidad de generar un Mundial junto con Portugal y entiende que hoy en el tema Asturias la única oportunidad que existe es Gijón y el Molinón y lo multiplicas a Asturias, pues yo creo que seríamos muy tontos en entender que en la suma de voluntades tenemos una potencia muy grande para ser una sede fantástica de cara a ese posible Mundial. Tenemos un vacío en la grada en cuanto a los videomarcadores. ¿Cuándo se podrán estrenar y cuándo se podrán mezclar? A ver, me preguntas cosas muy técnicas, de las cuales te prometo que le puedes preguntar todos los días a David, pero aquí está, pregúntale a él, seguramente puede contestarte, pero estamos empezando con un proceso también de inversión en el Molinón y por supuesto también en Mareo donde hay un rezago importante de tecnología y de cosas que tienen que cambiar. Y yo entiendo que el cambio es complicado y entiendo muy bien que España y en particular Asturias es una sociedad sumamente conservadora, pero para evolucionar necesitamos dar y hacer cosas distintas. Si seguimos haciendo lo mismo es muy probable que no obtengamos resultados diferentes y hoy pienso que el fútbol, y lo he dicho muy claro, tiene que devolverle a la afición y a la sociedad y a la comunidad algo mucho más grande de lo que ha recibido a través de los años y para ello tenemos que intentar cosas distintas. Entonces puede haber situaciones diferentes, mensajes diferentes, puede haber iniciativas diferentes en muchos sentidos, entre ellas la inversión muy fuerte que haremos en el Centro de Alto Rendimiento, es decir, en Mareo, que sorprendan a cualquiera, porque tal vez es más fácil invertir ese dinero en el momento presente, en un jugador o en una remodelación fácil en el estadio. Pero nosotros creemos que hay que ir a las raíces, hay que ir de fondo, hay que ir a los pilares y que a través de esa generación de infraestructura, de estructura y de procesos, los resultados llegarán y hemos tenido comprobación, porque no creo en la suerte, nunca he creído en la suerte, de que los resultados cuando te enfocas en el proceso llegan por consecuencia. De cara al Mundial 2030 creo que a finales de septiembre hay que presentar el proyecto, el anteproyecto de la federación, la financiación para la inversión está más o menos avanzada. Hemos trabajado en muchos sentidos y mañana tendremos aquí al arquitecto líder en el proyecto que está trabajando con una firma de arquitectos también local para entender cómo podemos conceptualizar lo que esto sería. Y mira el clima, mira el día que nos ha regalado hoy, creo que esto es un mucho mejor lugar para veranear que el sur y probablemente el 2030 sea infinitamente mejor, por muchas circunstancias de cambio de clima, de las cuales tampoco me toca hablar. Pero, sin lugar a dudas, esta es una tierra fantástica y cada empresario, y mañana habrán varios empresarios muy relevantes, muy, muy, muy relevantes, no digo de México, de Latinoamérica, de las empresas más grandes latinoamericanas, todos de origen, por cierto, español, entre ellas una empresa que en enero cumple 100 años, tenemos cuatro generaciones trabajando, que han ellos salido de Burgos, que han hecho una empresa alimentaria fantástica en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos, y tenemos hoy la fortuna de estarle dando un tour a través de este estadio, que es un orgullo, creo yo, para esa hispanidad, para esa cultura hispanoamericana, que ha sido fantástica y que hoy puede ser una fortaleza para España, y por qué no para Asturias, que ha sido la tierra de donde más hispanos han surgido hacia América. O sea, por lo que dice la candidatura va por buen camino.